Las vacaciones de invierno son una excelente excusa para salir a pasear. Además, si en ese paseo se come rico y se puede elegir una amplia variedad de platillos y recetas, la salida parece ideal. Si usted visita Sofri en Iquique, no olvide hacer una parada por su patio de comidas, en donde las opciones de sabores y precios son un encanto. Mira, bastante buena, bien sabrosa, bastante diversidad, así que no, ningún problema y excelente todo. ¿Hubo algo que te gustara más que otra cosa, que hayas encontrado más rico que el resto? Sí, en este caso la comida china, digamos, que es la que con mi señora siempre apetecemos. Las opciones van desde desayunos y pastelería hasta parrilladas. Funcionamos a partir del desayuno hasta la noche, en la cual ofrecemos todo lo que significa desayuno, almuerzo, onces y también onces completas, onces cenas. Oye, ¿qué es lo que más prefiere el público? ¿Qué es lo que más te buscan aquí en este lugar? Muchos consumen tortas, consumen los sándwiches. Carne a las brasas, trabajamos todo tipo de carne a las brasas, también trabajamos salmón, trabajamos ceviche, pollo, tenemos una gran variedad de vinos, tenemos happy hour, tenemos un surtido de productos como para el cliente nacional y extranjero también que viene a buscar. La comida china es otra de las alternativas que aquí se encuentran. La comida china, que es el fuerte del restaurante, lo que más sale es la carne mongoliana, el chowmín, el chapsuí, las frituras igual. La carne mongoliana. ¿Por qué cree usted? Porque acá a los chilenos les gusta la carne harto, harto comer. Oiga, ¿y se la piden picante o no tanto? No, sin picante, porque sí, les probaron sin picante. Aparte de esa, ¿cuál es la otra comida favorita que usted tiene? El chowmín, que es el tallarín con pollo. La modalidad que impere en varios locales es la de comida por peso, que tiene un promedio de 780 pesos por cada 100 gramos. Es por peso, generalmente acá todo el tipo de comida que se vende acá en el patio de comida de Sofri, es por peso. Los 100 gramos es de 180. Y nosotros igual tenemos descuento a partir de las 4 o 5 de la tarde, tenemos el 50% de descuento. Los sushis, aunque no arrasan como en otros sectores, también tienen su punto de venta. Y si de helados y postres se trata, existen varias opciones. Sin embargo, la comida rápida es la reina entre los jóvenes. Comí un hamburgueso, un sándwich granjero de pollo. ¿Ya? Del maestro, del Juan Maestro. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo lo evalúas? Estaba bien rico, estaba bien bueno. Oye, ¿y qué te pareció el precio, la calidad-precio? ¿Cómo lo viste? Bueno, barato igual, barato para lo que comí y yo que satisfecho. El patio de comidas abre todos los días del año, excepto feriados y renunciables. Y en estas vacaciones de invierno, en donde la región está casi tan llena de turistas como en verano, la sofri es una de las mejores alternativas para visitar, divertirse, comprar y comer.